¿Qué es la ayuda a los padres de familia y apoyo con talleres de lengua de señas? Los chicos cuentan con docentes de apoyo, modelos lingüísticos, intérpretes de lengua de señas, entonces realmente el proceso es muy positivo para los chicos con discapacidad auditiva y la comunidad sorda en general. Buenos días, mi nombre es Nidiael Cicuellar, trabajo en la institución educativa Niño de Cisle, Praga, CEDEXOR y somos una de las instituciones piloto del proyecto Colombia Primera en Educación para Sordos. Dentro de los aspectos positivos que hemos encontrado con la oferta bilingüe bicultural para sordos ha sido el primero el acompañamiento que hemos tenido por parte del INSOR fortaleciéndonos en cada uno de los ejes por los cuales estamos trabajando que son los ejes pedagógico, el eje administrativo, el eje lingüístico y el eje comunitario. Entonces esa ha sido también otra fortaleza que hemos tenido con la propuesta y el acompañamiento de la oferta bilingüe, son esas herramientas educativas que nos han proporcionado unificar las señas, unificar la parte lingüística, de identificar y reconocer las señas, las diferentes señas que hay y para la parte pedagógica donde hemos estado viendo clases en vivo de ciencias naturales, de matemáticas y esto ha fortalecido muchísimo en la adquisición de la lengua de los niños, en adquirir más habilidad en la parte pedagógica. Gracias por ver el video.